Estamos en Panamericana, en la ruta Panamericana, casi Ugarte. Esto es muy cerquita de una reconocida estación de servicios que hay aquí cerca. Ya mira, hay una rotonda. Un incidente vial que se dio hace una hora aproximadamente cuando un auto que se dirigía por Panamericana en dirección sur-norte perdió el control del vehículo, cruzó los dos cordones que hay en el cantero central y terminó metido en una casa, se ha incrustado en una casa de la mano contraria al carril en la que venía. El chico está dentro del auto, los señores que ven allí son los padres, está bien, vino la ambulancia, lo atendió, vino la policía también, hizo el acta, se fue la policía, no interrumpía el tránsito, no lo interrumpe, pero están esperando que llegue el tránsito de Luján para realizar el resto de lo que tiene que ver con los controles y también la alcoholemia al muchacho. Lo cierto es que estamos con él, esa que es una de las propietarias del domicilio, vive aquí y quiere manifestar el enojo que tienen varios de los vecinos porque no es la primera vez que sucede esto, a ellos es la segunda vez que un auto se les incrusta en la casa y aquí nosotros hemos venido a cubrir varios accidentes, vuelcos, una camioneta que cayó en la bicicenda, porque donde estamos parados es bicicenda esta zona, o sea, por la hora que fue el accidente no venía nadie, pero si no, podría haber sido mucho peor. Elsa, buen día. Bueno, el reclamo lo vienen haciendo desde hace rato porque sufren este tipo de incidentes de manera constante. Exactamente, ya hace lo que fue, desde que empezó este proyecto de la nueva Panamericana, ya han habido varios accidentes, muchos de ellos de este lado de la ruta, entonces hicimos un pedido al municipio, sin respuestas obviamente, para poder controlar un poco esto de los accidentes porque ponen en peligro la vía, no solo de los que caminamos, sino de los que vivimos acá y como te comentaba recién, no podemos ni siquiera disfrutar de la ciclovía porque tenemos que estar pensando y mirando si los vehículos están circulando de manera, de buena manera, porque muchos de ellos vienen en velocidades muy altas. Claro, sobre todo los que van hacia el norte, es bajada, toman gran velocidad, lo van a ver enseguida ustedes cuando Gera lo muestre, como bajan los vehículos, vienen a alta velocidad, hay carteles de respetar límites, pero no los respetan, esto pertenece a Luján, recordamos, y aparte ustedes tienen el problema de que para cruzar se tienen que desplazar varios metros. Exactamente, las sendas peatonales que tenemos son aproximadamente una cuadra y podríamos decir que unos 500 metros, para todos los vecinos que estamos de este lado, tenemos que estar yéndonos o desplazándonos grandes distancias, siendo que podrían haberlo planificado de una manera distinta. Elsa, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está el reclamo de los vecinos para la municipalidad y todos los cruces que hay aquí cerca, que están distantes de la zona de los vecinos, Tano, tienen allí la máxima 20, tienen que reducir la velocidad a 20 los automovilistas, te puedo asegurar que no pasan a menos de 80, sobre todo los que bajan hacia el norte, la mano que va al norte. Así que bueno, aquí estamos aguardando por tránsito de Luján, seguramente le harán el control de alcoholemia al joven y bueno, después deberán arreglar con la vecina a ver cómo es el arreglo del domicilio. Pero es una zona de constantes accidentes, sobre todo en la mano al norte, por la alta velocidad en la que manejan, más allá de que el chico decía que él venía a baja velocidad y que se quedó dormido. Bueno, Matías, la verdad que es muy particular la situación, ojalá también tomen data de este reclamo de la vecina que charlaba con vos.